¡Suscríbete! Unos dos, unos tres tomates que cortaremos en rodajas, pelaremos el aguacate o la palta, lo alinearemos con un poco de churro de limón, aceite de oliva y vinagre de balsámico de Modena y queso manchego que tengo en filetes y lo cortaremos bien paso a paso. Aquí tenemos ya la lechuga que hemos lavado y que acomodaremos de esta forma. No se olviden que hay que usar limón para que no se oxide nuestra ensalada. Miren, ya tenemos la lechuga, aquí tenemos los dos tomates a los que he eliminado esta parte de las puntas de uno de los extremos. E iremos colocando pues nuestro tomate a la manera que cada uno quiera, esto es opcional, pero ya que dicen que la comida entra por los ojos, pues iremos añadiendo y haremos formas. Y así colocamos el tomate. Aquí he cortado el aguacate en tiras, las cuales iremos acomodando pues en nuestra ensalada. Recordar que esta ensalada es para dos personas nada más, así que creo que es más que suficiente. Me falta la otra mitad para terminar de decorar esta parte. Bueno, aquí tenemos ya el queso que hemos fileteado, este es un queso manchego. Pueden usar cualquier tipo de queso, puede ser fresco, el que ustedes quieran, pero esto le da un sabor a las ensaladas que no vean. Junto con el aguacate o la palta, hacemos un queso, una ensalada riquísima, así haré con otro filete más de queso para añadirlo. Llevamos la mitad de un limón, el cual vamos a exprimir sin que caigan las pepas, obviamente, aparte que esta parte no tiene pepas, por encima del aguacate y un poco de la lechuga para que no se oxide, solo un poco. Ahora volvemos a hacer el aliño o el aderezo, en el cual también colocaremos aceite de oliva, un poco de sal al gusto y vinagre balsámico de moderna. Puede ser cualquier vinagre, pero estos son de los mejores y de los más deliciosos que he probado. Y un chorro de limón. Esto lo batiremos y esto será el aderezo o la vinagreta de nuestra ensalada. Bien, aquí tenemos el aderezo, el aliño o la vinagreta, como le quieran llamar. Y esto pues lo esparcimos por la lechuga, por el centro de los tomates, por el aguacate y listo. Delicioso, para la cocina de José Luis en el YouTube, una ensalada refrescante, nutritiva, de aguacate, tomate, queso y lechuga. Hasta pronto.